yo le he titulado esta noche al mensaje la gran noticia la gran noticia y bueno quiero preguntarte si alguna vez has recibido una buena noticia que sientes cuando tienes una buena noticia algo que no esperabas que sucediera tan fácilmente o que lo anhelabas pero lo veías complicado y de repente te dijeron la buena noticia y una buena noticia puede ser algo en el trabajo un ascenso en los negocios te aprobaron en la escuela terminaste la carrera a alguien que deseaba tener hijos le dicen que ya van a tener hijos en fin todas esas cosas son podríamos decir que son buenas noticias verdad buenas noticias que por un tiempo te hacen sentir feliz verdad pero una buena noticia es aquella que nos comunica hechos de interés que nos van a beneficiar verdad y que y cuando es una buena noticia para un grupo de personas para una sociedad pues van a beneficiar a todos en esta noche yo te tengo una gran noticia y te tengo una buena noticia que nos va a beneficiar a todos por eso le hemos titulado la gran noticia y mira una gran noticia es más grande y es mejor que una buena noticia las buenas noticias están bien pero cuando tú recibes una gran noticia esa está cambiando el curso de tu vida una gran noticia cambia el curso la dirección en que iba tu vida entonces en esta noche estate atento porque hay buenas nuevas para ti hay una gran noticia que yo quiero expresarte y quiero comenzar diciéndote que dios es amor o eso lo sabemos todos dios es amor y si podemos comprender la profundidad de esta frase dios es amor nuestra confianza estaría 100% en dios porque porque estaríamos confiados de que por causa de que él es amor su esencia es amor él tiene cuidado de nosotros tiene los mejores pensamientos para nosotros tiene las mejores intenciones y los mejores planes entonces yo estaría tranquilo obedeciendo su palabra buscándolo y relacionándome con él el amor de dios ha sido expresado a través de la obra de jesús jesús es la obra máxima la expresión máxima del amor de dios dios de alguna forma trató de expresar su amor de muchas maneras a lo largo de toda la biblia vemos cómo lo trató de hacer con su pueblo pero cuando vino el nacimiento de jesús él manifestó todo el amor todo lo que dios tiene todo lo que dios es y todo lo que dios puede hacer lo expresó en jesús para qué para que tú y yo fuéramos rescatados no es maravillosa esa es una gran noticia jesús vino a este mundo sus palabras anunciaban grandes noticias el corazón del padre estaba siendo anunciado a través de las palabras de jesús jesús hablaba y comunicaba noticias que todo mundo decía o yo quiero eso y habría esperanza habría los corazones para que entrar a la esperanza de un cambio de vida de un cambio de un futuro glorioso el reino de dios ha llegado decía él con todo su poder y autoridad para salvar en jesús estaba el amor del padre para nosotros y su mensaje siempre tuvo la intención de anunciar la sanidad la salvación la prosperidad de anunciar buenas noticias el evangelio son buenas noticias noticias de salvación y la salvación se refiere a rescatar a sanar a preservar a rescatar de la muerte a prosperar significa sanar y liberar no son maravillosas noticias y quisiera que fuéramos a la biblia y que camináramos un poquito verdad en lo que hizo jesús en los evangelios mateo 4 23 al 25 vamos a comenzar ahí nueva versión internacional mateo 4 23 dice así jesús recorría toda galilea enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente su fama se extendió por toda siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades los que sufrían de dolores graves los endemoniados los epilépticos y los paralíticos y él los sanaba verso 25 los seguían grandes multitudes de galilea de cápolis jerusalén judea y de la región al otro lado del jordán que impactante es esta descripción del evangelio de mateo verdad dice que recorría por galilea enseñaba en las sinagogas de los judíos eran las las templos por decirlo así de los judíos verdad él entraba con ellos y les anunciaba buenas nuevas del reino eran grandes noticias pero no sólo lo anunciaba sino también lo demostraba o sea que esa gran noticia iba de palabras iba cargada con palabras de poder y con demostraciones sobrenaturales por eso había sanidades de toda enfermedad dice y dolencia entre la gente llevaban a todos los que padecían enfermedades y sufrían dolores graves los endemoniados epilépticos y los paralíticos y él los sanaba no es impresionante no es una gran noticia yo veo que esto es una excelente noticia magnífica noticia cambiaba el destino la historia de las personas una gran noticia que es capaz de cambiar tu destino una gran noticia que es capaz de cambiar la dirección el curso de tu vida una gran noticia que es capaz de darte esperanza consuelo fuerzas nuevas que salían de él donde tú ya no hallabas fuerzas nuevas de repente vino este mensaje y te anunció que hay esperanza iglesia tú que estás conectado allá en este momento quiero decirte que hay esperanza quiero decirte que el futuro es glorioso quiero decirte que no es incierto el futuro que no puedes estar en duda que no puedes estar en angustia y en preocupación el destino es grande el destino es bueno es una gran noticia y esta gran noticia producía una gran expectativa en la gente gran esperanza porque ellos decían oh es un tiempo de cambio vean a ese hombre está sanando a todos los enfermos todo enfermo que le traían a Jesús él lo sanaba lo que no era imposible para los hombres lo que era imposible para los hombres era posible en Jesús porque él estaba representando el reino de Dios aquí en la tierra hoy Jesús es nuestra esperanza es mi esperanza y es tu esperanza iglesia y todo aquel que está conectado es tu esperanza tú es tu esperanza Jesús las multitudes estaban esperando esta gran noticia sabes reflexionando en este mensaje yo entiendo que por causa del pecado el ser humano se apartó de Dios y se volvió vulnerable a todos los males entró la maldición lo hemos anunciado aquí lo hemos enseñado y se volvió vulnerable a todas las enfermedades por esta causa entraron al mundo las enfermedades el odio las contiendas las frustraciones los corazones rotos el dolor y todo lo que aqueja a la humanidad las enfermedades del alma también pero Dios en su misericordia ha dispuesto su poder sanador para beneficio de todos nuestro destino era incierto nos esperaba después de esta vida después de sufrir en esta vida tantas cosas nos esperaba después una muerte sin la presencia de Dios no había eternidad garantizada para nosotros delante de su presencia todo el dolor multiplicado toda toda la soledad multiplicada toda esa aflicción todos hemos sentido dolor aflicción y queremos que se quite y por un tiempo lo resistimos verdad hasta que pasa ese momento pero cuando alguien se va de esta tierra cuando alguien se va de esta vida sin Jesucristo como salvador entonces le espera toda una eternidad de dolor de sufrimiento es lo que la biblia llama el infierno entonces nuestro destino si era bastante oscuro bastante difícil no podíamos cambiar ese destino nosotros en nuestra fuerza por eso es una gran noticia cambia tu destino esta gran noticia cambia tu historia y cambia tu eternidad él pagó el precio para sanarnos y salvarnos y darnos vida eterna por medio de entregar su vida en la cruz nunca olvidaremos este mensaje ese es el cimiento esa es la plataforma de nuestra creencia de nuestra fe de lo que vivimos hoy él entregó su vida por nosotros en la cruz del calvario y dios lo resucitó al tercer día para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva esa es una gran noticia cuántos dicen amén entonces dice la escritura en los evangelios que comenzó a recorrer todos los lugares posibles hasta donde le era posible a él él necesitaba extender este mensaje por muchas ciudades por muchos lugares y dice que no había tiempo que perder él decía mi comida es que yo haga la voluntad de mi padre porque los discípulos le decían señor vamos a comer algo ya se pasó mucho tiempo en que estamos de ciudad en ciudad y él decía es que esa es mi comida esa es mi pasión entre más personas alcancen a escuchar este mensaje es mejor no hay tiempo que perder tengo poco tiempo para anunciar esto llevando esta gran noticia haciendo milagros y sanidades era maravilloso lo que jesús hacía y anunciaba y les dejaba en el corazón esperanza a las personas muchas personas seguían a jesús porque esta gran noticia tiene el poder de traer esperanza y una expectativa y yo declaro en el nombre de jesús que todos los que están viendo este mensaje el espíritu santo pone una esperanza fuerte una expectativa fuerte que eres capaz de cambiar cualquier cosa cualquier cosa para seguir a cristo para no perderte las reuniones para no perderte de estar con nosotros reunidos cada domingo y que cada domingo sea la presencia de dios la que te transforme cuántos dicen amén acompáñame a lucas capítulo 8 versos 1 al 3 nueva traducción viviente dice verso 1 poco después jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de dios llevó consigo a sus 12 discípulos verso 2 junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades entre ellas estaba maría magdalena de quien había expulsado siete demonios juana la esposa de chusa administrador de herodes susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de jesús y sus discípulos se dan cuenta cómo se movía jesús y el ministerio de jesús anunciando por muchos lugares y por supuesto se requería de personas que estuvieran ayudando a este ministerio se requería de personas porque había multitudes siguiendo a jesús y estaban los discípulos pero dice que había mujeres también mujeres que habían sido transformadas en un encuentro con jesús que habían sido liberadas en un encuentro con jesús y muchas de esas mujeres ponían sus recursos ellas son las primeras en ofrendar para el ministerio de jesús que tremendo verdad y dice aquí la escritura y algunos historiadores de ese tiempo dicen que aportaban finanzas porque los viajes de jesús los recorridos que hacía de ciudad en ciudad requerían finanzas para él y para sus discípulos y sostenían el ministerio de jesús se dan cuenta porque es importante la economía del reino porque cuando la economía del reino se mueve el evangelio las grandes noticias llegan a muchas familias no te has preguntado alguna vez no te preguntaste cuando llegaste a la iglesia cómo le harán para estar en este lugar de dónde saldrán los recursos para pagar este lugar cómo le harán para tener todo ese equipo yo yo nada más llegué y me dieron una palabra y sané y dios me ha estado restaurando pero cómo yo contribuyo cómo yo me conecto con este mover de la economía de la iglesia la economía del reino y aquí había mujeres que empezaron a hacer y entendieron y dice que contribuían con sus propios recursos para sostener el ministerio de jesús respaldaron con sus recursos el ministerio es muy importante el sistema de ofrendas diezmos y todo el sistema de la economía porque su ayuda contribuye y dios recibe esa honra y el que da recibe mayor honra porque tiene una multiplicación a su vida las noticias del reino son posibles para ir a muchos lugares y anunciar ve conmigo otra escritura que está en mateo 14 35 y 36 voy a usar la nueva biblia viva esta versión dice el verso 35 la noticia de la llegada de jesús se esparció rápidamente por la ciudad numerosas personas corrieron de un lugar a otro avisando que podían llevarle los enfermos para que lo sanara muchos le rogaban que les dejara tocar aunque solo fuera el borde de su manto y los que lo tocaban sanaban esta noticia se había extendido a muchos lugares más allá verdad de jerusalén dice que se esparció rápidamente por toda la ciudad y numerosas personas corrieron de un lugar a otro avisando que podían llevar a los enfermos no es una gran noticia sabes que estas noticias comenzarán a correr que a través de esta iglesia muchos comenzarán a sanar dios comenzará a través de su iglesia sanar a muchos enfermos y se va a correr la noticia y correrán de un lugar a otro y dirán en gracia y plenitud está la gloria de dios en estas iglesias dios está en su presencia sanando a mucha gente y dice que les rogaban que les dejaran tocar aunque fuera el borde de su manto porque cuando lo tocaban eran sanados jesús comenzó su ministerio hacia toda la ciudad verdad y no sólo se dedicó a enseñar principios sino también se dedicó a manifestar el poder del reino de dios sanó todo tipo de enfermedad dolor condición física o espiritual los que estaban oprimidos por el enemigo por el diablo los que estaban en depresión los que tenían cualquier tipo de problema mental todos ellos eran sanados las enfermedades eran quitadas de los cuerpos de las personas y el reino trajo sanidad es impresionante y es maravilloso que cuando llega el reino a un lugar comienza el orden comienza la sanidad las tinieblas se van y todo comienza a tomar orden la gente se dio cuenta de que él tenía verdadero poder y por eso le llevaban todos sus amigos parientes enfermos y los llevaba para que los sanara así es que jesús demostró que no sólo eran palabras las que estaba anunciando el reino ya llegó el reino de dios ya está aquí en la tierra sino estaba demostrando con cosas sobrenaturales como las sanidades los milagros que dios estaba con él vamos a otra escritura que está en lucas capítulo 6 verso 17 y 19 es impactante cuando leemos los evangelios y cómo estamos viendo lo que jesús hacía y cómo beneficiaba y bendecía a tanta gente la versión que tengo es nueva biblia viva y dice el verso 17 jesús bajó de la montaña con ellos y se detuvo en un lugar llano allí lo esperaban muchos de sus discípulos y mucha gente de toda judea de jerusalén y de toda la costa de tiro y sidón habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades también los que eran atormentados por espíritus malos quedaban sanos todo el mundo quería tocar a jesús porque de él salía poder que lo sanaba a todos cuando tú lees estos estas narrativas de los evangelios quisiéramos haber estado ahí pero sabes que cuando el espíritu santo está mostrándote esta revelación es como si tú estuvieras ahí jesús está disponible hoy en día jesús está disponible él levantó su iglesia para que a través de la iglesia seamos la esperanza para esta sociedad cristo en la iglesia es la esperanza para esta sociedad y nos llamó a muchos a ser pastores a funcionar en algún área de la de la iglesia maestros evangelistas profetas y pastores para que las diferentes diferentes formas que él ideó para su iglesia trajeran bendición y sanidad a esta sociedad él lo quiere hacer a través hoy de su iglesia cristo en la iglesia esa es la respuesta para la sociedad de ahí la importancia que seamos parte de la iglesia que participemos con la iglesia que apliquemos todos los principios que hemos aprendido para para que dios traigan nuestras vidas sanidad la fe es muy importante y a través de la fe podemos recibir toda la sanidad disponible para nuestras vidas hemos hablado de la fe así que la manifestación del reino por medio de jesús en toda clase de sanidades y milagros aquí se está hablando de esto y lucas y mateo nos están diciendo lo que está pasando lo que jesús hizo multitudes lo seguía para que multitudes lo sigan es que estaban viendo presenciando cosas impresionantes tal vez muchos de ellos dice la escritura que muchos nacieron así enfermos o con esa condición toda su vida su familia y los que los conocían habían visto esas personas así y de repente en un encuentro con jesús y de repente en un instante del poder de dios a través de jesús de jesús de repente con un toque de jesús todo cambiaba el rumbo de sus vidas cambió sus destinos cambiaron las familias veían eso y se asombraban y decían pero si a él lo vimos de nacimiento y estaba así de nacimiento y ahora con un encuentro con jesús en un instante de un encuentro con jesús todo cambió y quedó sano y quedó sana esta persona eso mismo sigue pasando hoy eso mismo está disponible hoy para la iglesia y sabes dios nos quiere llevar ese punto a que podamos disponer de los recursos del poder del reino de dios para nuestras vidas no es esta una gran noticia está disponible para todo el que crea para todo el que necesite y crea está disponible hechos capítulo 10 verso 38 nueva biblia viva es la versión que voy a leer dice dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él así es que jesús era un hombre normal con un cuerpo era un judío verdad dice la escritura que él nació de maría y era un hombre normal pero no era igual a los demás en su genética había la genética del espíritu santo fue engendrado por el espíritu santo pero estamos viendo a jesús y dios tuvo que darle una vestidura por decirlo así dice que lo ungió ungir quiere decir untar untar en el antiguo testamento en la antigüedad a los sacerdotes se les untaba aceite un aceite especial que dios mandó que se hiciera que simbolizaba el poder del espíritu santo ahora no le tenían que poner aceite a jesús no era un aceite físico natural era el aceite del espíritu santo era el poder del espíritu santo era el poder de dios que estaba sobre jesús para sanar para liberar para restaurar para ordenar todo y para que el reino de los cielos estableciera aquí en la tierra y dice que esa unción y ese poder del espíritu santo era para que hiciera bien a las personas y dice y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él iglesia dios está con nosotros el espíritu santo está con nosotros este domingo el espíritu santo se derramó sobre muchos de ustedes y fueron impartidos de ese poder fueron ministrados en sus corazones por ese poder porque dios está con nosotros porque él ha derramado su espíritu sobre nosotros gracias a dios cuántos dan gracias a dios por ello cuántos celebran esto cuántos están listos para seguir avanzando y tienen una expectativa de que vamos por más sabes que cada reunión de domingo presencial dios ha ido gradual ha ido gradual ha ido gradual pero este domingo que que pasó fue algo maravilloso y muchos fueron tocados por el espíritu santo y vino el espíritu y les habló a sus corazones cuántos quieren más de esto jesús había recibido el poder de dios para manifestar lo imposible la unción del espíritu santo estaba sobre jesús dice aquí esta escritura ningún hombre había podido hacer esto las multitudes la sociedad nunca habían visto a ningún hombre hacer estas cosas los milagros las señales las sanidades y por eso se venían de muchas ciudades y corrían de un lado a otro y decían trae a tus enfermos jesús vino a la ciudad trae a tus enfermos trae a tus afligidos porque jesús está en la ciudad va a estar en tal lugar y donde llegaba jesús las multitudes lo seguían porque dios estaba con él y sabes que este mismo modelo cuando inicia la iglesia ahí en el libro de los hechos los discípulos vieron este modelo y siguieron este modelo porque jesús les había dicho que les iba a dar poder de lo alto que esperaban en cierto lugar que esperaran en cierto lugar de jerusalén porque les iba a dar poder de lo alto iba a venir sobre de ellos el espíritu santo no sólo sobre jesús sino también en ellos y ellos mostraron también este poder del reino en hechos 19 11 vemos un ejemplo de ello en la versión amplificada reina valera 2015 dice dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de pablo ahora esa misma unción que estaba en jesús ya estaba en los apóstoles ya estaba en los líderes de la iglesia jesús ya había muerto y resucitado ya había pasado tiempo pero ellos siguieron el modelo que jesús les dio y el espíritu santo vino sobre de ellos y ahora vemos en ellos en los apóstoles los milagros dice aquí extraordinarios grandes cosas impresionantes cosas y dice que dios los sanaba por medio de las manos de pablo y de los demás apóstoles todos los apóstoles hicieron maravillas señales impresionantes de que el reino había llegado eso sigue vigente hasta el día de hoy el espíritu santo sigue ungiendo con poder con autoridad a muchos de sus pastores a muchos de sus líderes a muchos de sus creyentes los que han creído para hacer bien a las personas mira ven conmigo a juan 14 juan 14 capítulos versículo del 12 al 14 la palabra de dios para todos en la versión dice juan 14 palabras de jesús les digo la verdad el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al padre todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré así la grandeza del padre se mostrará a través del hijo yo haré lo que pidan en mi nombre jesús está dando una gran noticia no sólo ha venido el reino de dios para sanarnos a nosotros para restaurarnos a nosotros a través de su iglesia aquí toma un lugar muy importante la iglesia porque es a través de la iglesia que lo hace jesús que lo hace el espíritu santo pero dice aquí yo les digo la verdad el que cree en mí cuántos creen en jesús cuántos creen en su palabra cuántos realmente le creen para tomar decisiones donde él es la prioridad dice también si ustedes creen en mí también harán las obras que yo hago y hará obras más grandes el que crea en mí harán obras más grandes porque yo regreso al padre sabes él regresó al padre y se sentó en el poder en la diestra de dios y dice ahora yo ya no estoy para ayudarlos le dijo a sus discípulos pero pidan en mi nombre todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré así la grandeza del padre se mostrará a través del hijo entonces cuando pedimos en el nombre de jesús que la enfermedad se vaya eso está en la voluntad del padre eso está en la voluntad del padre y él no quiere que nadie esté enfermo y cuando tú lo haces dice aquí el que cree en mí también hará las mismas obras en esta noche muchos van a sanar en esta noche muchos van a ser liberados en esta noche ya dejaremos de estar poniendo la misma petición cada día cada día porque dios lo va a hacer hoy si tú puedes creer será posible amén cuántos pueden creer todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré así el padre será glorificado y será exaltado porque porque le pedimos al padre en el nombre de jesús jesús hizo la obra salvadora jesús hizo los milagros cuando estuvo aquí pero ahora ha ascendido al padre ahora nosotros nos dirigimos al padre y en el nombre de jesús las cosas suceden y honramos al padre y honramos al hijo dice yo haré lo que pidan en mi nombre por eso es que la iglesia que tiene esta revelación la iglesia que camina en esta fe la iglesia que camina en esta enseñanza la iglesia que ha tenido un anhelo del espíritu santo que ha tenido un deseo una pasión por el espíritu santo por por la unción del espíritu santo que no se doblega ante las pequeñeces de la vida verdad para desviarnos para no congregarnos para hacer ese tipo de cosas es una iglesia que comienza a tener poder que comienza a tener influencia en la ciudad jesús nos da una gran promesa las mismas cosas que yo hago ustedes las harán para que se manifieste el reino de dios muchos serán sanados por medio de jesús a través de nosotros por medio de la iglesia así que jesús nos da una gran comisión marcos 16 15 versos 15 al 18 jesús nos encomienda algo grande marcos 16 15 la versión reina valera contemporánea dice y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado se salvará pero el que no crea será condenado y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán esta es una promesa pero además es una gran comisión que jesús nos encomendó a todos les dijo a sus discípulos se presentó resucitado ante ellos y les dijo todo poder y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra por lo tanto ahora yo los comisiono por eso decimos la gran comisión porque una comisión es legal viene de una autoridad y es legal entonces él está diciendo ahora yo soy autoridad aquí en el cielo y en la tierra y por eso yo les comisiono que vayan les comisiono que vayan por todas las naciones a todas las culturas en todas las sociedades con tu familia con tus parientes con tus amigos y les anuncies buenas noticias y les digas te traigo una gran noticia te traigo una impresionante noticia dios te ama y quiero que escuches este mensaje y el que crea será bautizado se salvará dice aquí verdad pero el que no crea será condenado y la condenación consiste en que seguirá con sus mismos problemas porque no ha creído seguirá con la misma problemática de su vida en eso está la condenación pero señales acompañarán a los que crean en mi nombre van a echar fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán cuántos creen en esta gran noticia esta es una gran noticia hoy todos nosotros la iglesia del señor que somos nosotros tenemos la encomienda la comisión de anunciar la gran noticia de salvación de esperanza y de vida eterna a todos a todos por eso cada que iniciamos cada transmisión yo te digo mira un ojo échale un ojo a tus contactos y ve y nada más checa los que han estado cerca de ti y cuando veas un hombre va a venir a tu mente o la está pasando muy mal se está divorciando no tiene trabajo está en enfermedad tiene a sus hijos enfermos te aseguro que de todos tus contactos que tienes ahí en tu celular cuando menos unos tres o cuatro necesitan urgentemente esta gran noticia por supuesto que todos los demás si alguien no ha recibido a cristo en su corazón necesita conocerlo así que tenemos el ministerio la encomienda de reconciliar a las personas con dios si tú permaneces en jesús él te da la autoridad si tú permaneces en su palabra él te da la comisión y la autoridad para que anuncies el reino de dios y los milagros van a empezar a suceder el milagro principal es la salvación pero de ahí vienen tantas cosas a las vidas de las personas un cambio de vida alguien recibió este mensaje en esta noche este mensaje movió el corazón de alguien en esta noche y si tú que estás por primera vez aquí y apenas escuchaste por primera vez este mensaje no tiene nada que ver con religión te estás dando cuenta es la vida eterna una vida nueva una esperanza nueva y si quieres eso está disponible para todo el que crea y si lo crees si hay una pequeña porción de fe en tu corazón entonces puedes recibir a jesús como tu salvador como tu señor y tu vida va a comenzar a dar un giro porque aprenderás más de su palabra y entrarás en un proceso de crecer y de aprender la salvación y la vida eterna si quieres podemos hacer esta oración ahí donde estás solo cierra tus ojos y repite después de mí señor jesús yo entiendo hoy que dios te envió para salvarnos y te envió para salvarme a mí me doy cuenta que mi vida pasada fue un desastre estaba en pecado no te conocía y te pido que perdones todos mis pecados y mi vida pasada me rindo a ti y te entrego esa vida te abro mi corazón y te recibo como mi señor y salvador yo creo que tú fuiste a la cruz y moriste por mí y que dios te resucitó al tercer día de los muertos para darme vida vida abundante y vida eterna te recibo como mi señor te recibo como mi salvador enséñame tu palabra y quiero ser un discípulo para crecer en tus caminos en el nombre de jesús amén amén